hola hola chicos y chicos cómo están bienvenidas al canal el día de hoy les traigo un vídeo que se trata sobre poner la el polvo antes de la base bueno este sí lo he escuchado si lo he visto pero me pidieron este vídeo ya que yo tengo la piel grasosa y muchas saben que yo tengo la piel muy grasa entonces vamos a ver si es que en realidad me sirve está está esta base está este truco mejor dicho así que vamos a comenzar ok este se trata sobre poner polvo translúcido yo el polvo que a mí me gusta mucho es el de yc collection es este es un polvo un poco más claro pero la verdad a mí me encanta cómo es que deja también lo puedes hacer con el polvo translúcido ese que es más finito también lo podéis hacer pero yo lo voy a hacer con este ok y lo voy a estar aplicando con una esponja será porque el cojín siento que tenía no sé dónde lo he puesto voy a sacar a esta producto y vamos a estar usando vamos a ver cuánto dura vamos a aplicarlo bien que se pegue bien en la piel me jugaron de la tapita supuestamente esto es esto le ayuda mucho a las chicas que sufren con la piel grasosa que quieren que le tape más las las imperfecciones también pueden pueden funcionar bueno vamos a ver ok voy a seguir con el otro rostro con la otra parte del rostro voy a estornudar ahorita tanto polvito yo cada vez que me pongo polvo polvito así adiós que estornudo y estornudo no para estornudar bueno ahora que ya tengo esto lo que voy a hacer es como que difuminarlo un poquito porque no quiero que vaya a quedar tanto grumito algo así ok ahora que ya tenemos esto vamos con la base yo la base que voy a estar usando es la de elf esta va a ser la elegida y pues la verdad voy a estar usando donde esta mi otra brocha y a ver que me acomode bueno ahora si voy a estar aplicando con una esponja y pues no se como hacerlo voy a poner unas unos puntitos ta 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 vamos 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 ven ahí lo que me he dado cuenta es que no hay que dejarlo mucho grumo por ejemplo si es que o sea trato de que quede la capa lisa que quede mejor pareja no se ve nada mal pero si luce un poquito como que si cubre pero la noto un poquito pesada nada mas la noto un poco pesada pero este queda bien no la veo mal pueden ver ustedes miren ustedes han visto ustedes han sido testigos aquí en esta parte que aplique y la verdad no ha quedado mal lo que si me gustó fue que ustedes han visto que cuando yo aplico esta base me queda la piel brillosa en este caso no me ha quedado así es lo que me ha quedado asombrada de que ha quedado mate vieron miren y no y no transfiere es como que que el polvito ha ayudado que la base se ponga perfecta la verdad ha hecho que la base mejore todavía mas ustedes han visto miren ha quedado mate la piel me quedé con el ojo cuadrado la peluca que tenía la verdad que quedé enamorada de este truco me encantó porque ahora ya sé como puedo utilizar este mi base y para que se vea mate porque la verdad esta base me encanta pero lo único que cada vez que me la he puesto siempre ha quedado este muy brillosa y esta me ha encantado de cuenta como si ya lo hubiese sellado miren ahora vamos a terminar de ponerle el en el otro lado y me gustó porque con la base con la esponja lo aplica muy bien la verdad que me quedé enamorada en serio chicas me quedé muy contenta con el con lo que he visto ahorita hasta ahora va muy bien y me gustó ay dios esta gripe bueno chicas la verdad ustedes están viendo ahí quedó perfecto la base me encantó que quedó super mate todo es como si ya hubiese sellado la base y quedó mucho mejor que cuando uno aplica la base y luego el polvo esta vez ha quedado muy bien ustedes pueden ver me ha gustado el acabado mate que ha dejado yo no sé cada rato lo repito pero es que la verdad ha quedado muy bien la base no pensé que iba a ser tan bueno este truco pensé que iba a ser puro cuento o así pero pero no o sea ha quedado muy bien me ha gustado que que la piel haya quedado ya mate ha quedado muy bien ahora si voy a terminar de hacer voy a poner un poco de rubor ay no abre cuando quiere abres au no le voy a poner más cosa porque la verdad yo me siento muy contenta el moco esta que se me cae por acá y así se me sale la base contra mocos también la verdad que me ha gustado a veces cuando quiero un acabado más ligero utilizo mi rubor como como contorno bueno me gustó bastante utilizar un poquito para hacer un poquito nada más de contorno quiero ver bien este truco pero sin utilizarlo sin ponerle mucha cosa porque si no lo voy a recargar demasiado y no quiero tampoco hacerlo así me lo voy a dejar unas horas a ver no sé cuánto me vaya a durar pero este hasta ahorita estoy contenta por el resultado que ha dado estoy muy 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 feliz muy muy feliz voy a utilizar iluminado no chicas 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 pericas ya saben que a mi me encanta el glow incluso mis cejas no están súper marcadas esta vez están más ligeritas porque pues quería como había hecho un maquillaje sencillo entonces no quise ponerle tanta cosa tampoco no así que vamos a ver la verdad no quiero maquillar mucho los ojos porque como estoy ahorita con esta gripa entonces pero le voy a poner un delineado rellenamos ok chicas ya tengo mi delineado y le voy a poner unas pestañas para estar en durante el día a ver cuánto me dura este maquillaje a ver mi pegamento y las pestañas que voy a estar utilizando son unas de son de como le llaman esta marca de OPV son unas pestañas muy usuables la verdad no son unas no son unos súper pestañones como yo lo suelo utilizar para mis videos este es una pestaña más sencillitas más stupiditas pero bonitas así que vamos a poner esta que vaya secando y pues la verdad mmm vamos a ver qué tal cuánto aguanta porque quiero saber eso es lo que quiero saber este cuánto es que me aguanta voy a poner un poquito de máscara un poquito porque esta máscara es buena pero lo único que se seca demasiado la pestaña y luego para quitarlo se me hace un un lío mientras eso lo voy a poner un labial muy es muy sutil ahora las pestañitas incluso estoy utilizando unos lentes de contacto pero son muy como que por decir naturales ay no puedo ponerme la pestaña parece que en vez de uña tengo pinzas es que no es que miren miren qué es esto qué es esto qué es esto por dios paola vamos a poner esta pestaña creo que la pestaña me va a llegar hasta la oreja ahora sí las pestañas ven que es un maquillaje muy sutil porque lo único que veo que resalta son las pestañas nada más los ojos y me gustó este maquillaje lo que más me encantó fue que este truquito sirve muy bien me gustó pero ahora vamos a ver cuántas horas a mí me aguanta y la verdad pues este es el maquillaje que voy a estar utilizando durante el día y pero me voy a poner un poquito más de rubor acá como que me veo un poquito pálido creo que es por lo que estoy enfermita pero bueno este eso sería todo vamos a ver cuánto chica nos aguanta así que vamos a hacer nuestras cosas normales como lo hacemos así que vamos a ver cuánto nos dura vamos a ver vamos a ver chicas ya estoy aquí probando la base vamos a ver qué tal hasta ahorita no se me ha movido ay ya se asustó no estoy grabando Para que vean cómo va la base Solamente que acá se vea un poquito Como que los poros En esta zona Ay, ahí todo se ve bien Porque está haciendo calor Y no se ha movido por ahora Estoy sudando Me salió un poquito el labial Todavía sigo teniendo la base Y ya casi no tengo nada de labial Bueno, este Creo que este Este truco sí funcionó Vamos a regalarle un dedito arriba Bueno, creo que eso sería todo Ya estoy cansada Bueno chicas y chicos, ¿cómo están? Después de más o menos unas 6 horas Mi maquillaje sigue así intacto La verdad que les debo confesar una cosa Es la primera vez que pruebo un truco Durante el día Y me ha servido un montón Y lo que más me gustó de todo esto Es que no he tenido que retocar el maquillaje A pesar que he transpirado un poco Solamente un poquitito Y eso que aquí en Japón está haciendo calor Y yo salí a comprar Y he estado un ratito así Fuera del carro Para sentir ese calor Que hace aquí Y no se me ha movido el maquillaje Es lo que me ha gustado Creo que es la manera Creo que creo yo Que este truco lo voy a practicar Cada vez que quiero salir a un lugar Y que quiero estar con el maquillaje Todo el día O sea, que quiero estar Bien, ¿no? O sea, perfecta Con el maquillaje perfecto Creo yo que es la única manera Para las chicas que tienen la piel grasosa Igual que yo Les va a servir un montón Hacer este truco A mí me sirvió un montón, chicas Y eso que no he tenido que retocar Como les vuelvo a repetir Me he puesto a cocinar A la hora que he estado Con el maquillaje Para que ustedes vean Que yo he estado Porque yo les grabé Un pequeñísimo video Probando todo eso Así que, chicas Pasó a la prueba este truco En mi piel grasosa Así que creo que Sí vale la pena Y la verdad que les invito A que hagan lo mismo Si tú sufres De que se te chorrea Y no te dura La base Prueba este truco Y vas a ver Que te va a enamorar Te va a encantar Así que, chicas Este ha sido el video Que me ha tomado Un poquito más tiempo de hacer Pero valió la pena Así que, chicas Nos vemos Hasta la próxima Y si hiciste este truquito Déjamelo aquí abajito Así que Le mando un besito Bye, bye Chicas